Y desgarradoras imágenes, conoció nuestro sistema informativo acerca de una difícil situación que tiene que vivir un adulto mayor, eso en el municipio de San Gil, tristes imágenes. Mire, son de esos casos que no entiende uno definitivamente qué tiene que suceder para que definitivamente el sistema de salud actúe. En pantalla vemos al señor Gabriel Antonio Duarte, de 60 años de edad, él es un sangrileño, él tiene tan solo 60 años, 60 años de edad. Debido a un tratamiento o a la falta de un tratamiento por una manchita, como él lo describe, que empezó a aparecer en su cara, pues tiene en este momento un cáncer bastante desarrollado que prácticamente ha carcomido la mitad de su rostro. Él no tiene pómulos, él básicamente perdió su ojo derecho y él ha estado a la espera de que la EPS Salud Vida finalmente se tome o tome las acciones correspondientes. Pues él recibió ya atención en noviembre del año pasado por parte del Hospital Universitario de Santander, donde allí le realizaron unas radioterapias. Estas radioterapias que le estaban funcionando y tenían algún tipo de defecto se suspendieron y era necesario que fuera remitido a un centro aún más especializado, con una tecnología más avanzada. En este caso se habla del Hospital Internacional y se habla de la Clínica Foscal, quienes cuentan con este tipo de tratamientos. La EPS Salud Vida decidió simplemente dar silencio administrativo, a pesar de las tutelas, a pesar de las denuncias que se estaban haciendo y a pesar de la evidencia, de la gravedad, de la situación que vive este adulto mayor, simplemente no ha dado una respuesta. Él prácticamente está padeciendo este dolor. Las imágenes obviamente que mostramos son restringidas, pues cuando usted las ve y nota la gravedad de lo que está haciendo es inconcebible, verdaderamente que no se tenga en cuenta un caso como estos y pues que simplemente pase desapercibido por tema de la negligencia administrativa que ha hecho la EPS Salud Vida. Nuevamente mencionamos, este hombre estuvo en el Hospital Universitario de Bucaramanga, donde allí estuvo siendo atendido, allí recibió sus radioterapias. Por cuenta de la gravedad, era necesario trasladarlo al Hospital Internacional de Colombia o a la Clínica Foscal. Hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta y pues es parte de estas víctimas del sistema de salud. Lamentable situación la que tiene que vivir muchas personas que se enferman y qué miedo enfermarse en un país como este.